Hola buenos días a todos, era para hacer un mensaje para decir que nunca falta dejar la guitarra aunque hay una cuerda o dos cuerdas o seis porque sobre con una cuerda se puede hacer mucha armonía y yo tengo dos aquí y les voy a enseñar lo que puedo hacer algo muy orgulloso, mire Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video